¡Juna corpunta, Castillo! ¡Juna corpunta, Juna corpunta, Gurea de Laco! ¡Gora, corroca, feminista! ¡Gora, corroca, feminista! ¡La Hora! ¡Gora, corroca, feminista! ¡Gora, corroca, feminista! ¡Gora, corroca, feminista! ¡Veja la hora! ¡Apidoo! Va, hace descalzo claro Vigo, esta fiesta Vuelta Vigo, pistola A la pistolayy nada the ulla Va, vigo, hija Vigo, esto empezamos